Último ingrediente, un ojo de araña. ¡Ay, rompí mi casita del árbol! ¡Uy, ya está mi pataje mágico! Y el resultado es un lucky block de Halloween. Voy a poner muchos en mi huerto de calabazas para así poder jugar con mis amigos. ¡Ay no, pues aquí no era la salida! Tengo que acostumbrarme a mi nueva casita de árbol. ¿A qué horas irán a venir Andy y Ender Jr. a jugar conmigo? Les voy a poner aquí estas sorpresas. Son bloques sorpresas para que les salgan cosas muy divertidas. Y voy a poner muchos, muchos, muchos para que nos alcance para todos. Pero qué niños tan desordenados. Y les dije que no podían salir a jugar hasta que recogieran su cuarto. Ahora voy a tener que castigarlos. Niños, no recogieron sus juguetes. Ahora no pueden salir a jugar. Mami, pero yo quería ir a jugar con mi amiga la brujita. No, no y no. No salen hoy. ¡Qué mal! ¿Por qué no vienen mis amigos? ¿Será que ya no quieren ser mis amigos? ¡Oh! Y eran mis únicos amigos que tenía. Y no me vinieron a visitar hoy. ¡Hola, Brujilda! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¡Oh! Es que mis amigos no quieren jugar conmigo ya. No vinieron a verme hoy. ¡Y yo les había hecho un montón de sorpresas! No te preocupes, Brujilda. Yo tengo muchos amigos que estarán muy interesados en ver tus sorpresas. ¡Hola, chicos y chicas! Bienvenidos a Andres y Hace Gamer. Yo soy Andres y estoy aquí en el huerto de calabazas de Brujilda. Está ella muy triste porque no vinieron sus amigos a ver sus sorpresas. Pero, ¿qué les parece si nosotros sí las abrimos? Chicos y chicas, pero como estos vlogs tienen cosas que no sabemos, tienen algunas sorpresas no muy agradables porque algunos explotan, entonces me los traje mejor para este lugar donde está lejos de nuestro pueblo. Y así, en caso de que alguno de ellos explote, no nos destruyen nuestras cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos bastantes. Vamos a empezar a abrirlos. A ver qué traen. Vamos a empezar por este... ¡Uh! ¿Qué nos salió? ¿Qué nos salió? Bloques como de diamantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una explosión! ¡Truenos! ¿Qué fue eso? ¿Se quemó algo? No lo sé, vamos a ver este. ¡Ah! ¡Otro se fue a explotar! ¡Ay, sí explotó! Bueno, pero no pasó nada. No pasó para más. Y ahí tenemos una... Nos salió una crafting table. Nos salió oro. ¡Uh! A ver qué trae este. ¿Qué nos salió? No sé. Bueno, ahí vamos a ver. ¡Uh! ¡Una escoba! ¡Una escoba! Yo quería una escoba. El mod decía que se podía volar con la escoba. Pero bueno, yo no puedo volar. ¿Qué más se nos... ¡Ah! ¡Bomba! 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 No voy lejos. A ver estos que tienen. ¡Hielo! ¡Ah! ¡Me salió un diablo! ¡Un aldeano de Halloween! ¡Uh! ¡Se hicieron amigos! Bueno, vamos a seguir por aquí abriendo. ¡Uh! Este sí que venía. Este venía millonario. Este... Este cubo. ¡Me estoy quemando! ¿Qué fue eso? O una estructura. Ya no sé. Una estructura súper extraña. ¡Un piano de miedo! O un órgano, mejor dicho. Aquí que nos salió más oro. Más metales. ¡Ah! ¡Lluvia de calabazas! Ese me gustó. Ese me gustó. ¡Oh! ¡Aldeano de pesadilla! No me gustan las pesadillas. Tenemos más. Por aquí. Por aquí todavía nos quedan unas cuantas. Madera. Obsidian. Nada del otro mundo. No vi que saliera nada de esa. Ah, que no había abierto. Órgano de miedo. ¡Ah! ¡Otra pesadilla! Uno salió el disfraz de bruja. Me lo quiero probar. Se me hace que se va a ver divertido. ¡Uh! ¿Qué tal me veo, chicos y chicas? Me veo súper chistosa, vestida de bruja. ¡Uh! Es que todavía no me ha salido la otra ropa de Slender. ¡Uh! Me salió una granada. ¡Uh! Me salieron bombas de... de calabaza. ¿Y esto qué será? ¡Uh! ¡Me salieron dulces! ¡Yay! ¿Qué les parece si probamos la bomba de calabaza? A ver, ahí vamos, ahí vamos. ¡Ay! Me da miedo, me da miedo. ¿Qué tanto destrozo vaya a ser? No sé. ¡Ah! ¡Ah! No mucho, no mucho. ¡Qué bueno! Vamos a irnos por aquí y voy a poner la granada. ¡Ah! Esa sí fue de inmediato. ¡Uh! Y aparecieron un montón de calabazas también. Esa estuvo divertida. Me gustó, me gustó. Vamos a tirar otra por aquí. ¡Ah! ¡Me gusta! Aparecen un montón de calabazas. ¡Uh! Aquí apareció hasta un río o hasta un laguito. Pero bueno, entonces tenemos que seguir buscando el traje de Slenderman. Porque solo tengo los pantalones y me gustaría probarme todo el traje. ¡Ah! ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia de calabazas! ¡Me encanta esa sorpresa! Me encanta cuando nos sale. ¡Uh! A ver, nos salieron bastantes cositas, pero nada de eso necesitamos. Porque nada es... ¡Ah! ¡Lluvia de calabazas otra vez! ¡Yay! ¡Me encanta esa! Ah, no. Estas no eran de sorpresa. Esas no eran Lucky Blocks. A ver, material. ¡Ah! ¡Libros! ¡Uh! ¡Uy! Nos salió ahí una perla o algo. Hay una piedra preciosa. ¡Dulces! ¡Yay! Mi parte favorita de Halloween. Los dulces. Órgano de miedo. ¡Uh! Más dulces. Y la cara del payaso, pero yo creo que ya... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me morí? ¡Ay! ¡Desapareció todo! ¡No se vale! ¿Qué agarraría yo? ¿Qué pasaría eso? Para no volverlo a agarrar. ¡Uy! ¡No! Perdí todas mis cosas. Aquí, bueno, viene el vestido de payaso. Viene el de bruja, pero ya el de bruja me lo había probado. Así que ese no me interesa. Y un... ¡Uy! Una cara de zombie. O un casco de zombie. ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Rayos! ¡Ah! ¡Bomba! 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 ¡Uy! Pero nos dejó un montón de cositas. Bueno, vamos a ver esta que nos salió. Un pos de miedo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Ay no! ¡Me morí otra vez! Ah, bueno, pero ahora no perdí mis cosas. Ah, por lo menos ahora no perdí mis cosas. ¿Pero qué es eso que salió ahí? Quiero verlo más de cerca. Quiero verlo con más detenimiento. ¡Es un fantasma! Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah! No veo que haya salido nada. Yo creo que... ¡Ah! Es que no... ¡Ah! Es un cuchillo. ¡Ay! Pero eso está muy feo. Me voy a probar la... Me voy a probar el casco de zombie. A ver. Me veo súper chistosa. Bueno, por aquí tengo más sorpresitas. ¿Qué tenemos ahí? Libro de hechizos. Todavía no encontramos la ropa de Slender. ¡Ay! ¿Qué nos salió? ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¿Y qué nos trajo? No nos trajo nada. Ya no veo. Se nos acabaron los Lucky Blocks. ¡Oh no! ¡Hay uno! ¡Hay uno! Aquí hay uno. ¡Ah! Pero es el cuchillo. Ese no me gusta. ¡Ah! ¡Yay! ¡Lluvia! ¡Lluvia de calabazas! ¡Plum! ¡Andre Lovers ya se me hizo súper tarde para subir el video! ¿Qué les parece si... ¡Ah! En los comentarios me dicen si les gustaron estos Lucky Blocks de Halloween. Y si les gustaría que siguiéramos abriendo más en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!